Esto ha interrumpido el orden normal de la tarde. Teníamos una entrevista cerrada con Pablo Echenique, miembro de Podemos, nos está esperando desde hace un buen rato. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Perdona por hacerte esperar, pero ¿habrás escuchado algo de lo que ha dicho Esperanza Aguirre? Sí, algo he escuchado, algo he escuchado muy a mi pesar. ¿Y qué tal? ¿La ves en Podemos, más en el PP o la ves dentro de vuestras filas, en este nuevo discurso que hemos visto esta tarde? Creo que donde deberíamos ver a este tipo de gente es fuera de la política. Creo que llevan robando demasiado tiempo el dinero de todos y que diga esta señora que le da vergüenza los casos de corrupción cuando la vergüenza es un sentimiento que ha demostrado repetidas veces que no tiene. A los que nos da vergüenza es a los ciudadanos y a la gente que está pasando problemas en este país. Ella ha pedido perdón varias veces, Pablo, pero también ha reconocido sus errores, el reconocimiento de haber puesto a la gente en esos cargos. ¿Con eso basta? ¿Le basta a los ciudadanos en este momento? Obviamente no. El único motivo por el que los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista todavía siguen en puestos de responsabilidad es porque han sido colocados allí por la ciudadanía en las últimas elecciones. Pero en cuanto vayamos a las siguientes citas electorales, la ciudadanía demostrará, como ya se percibe en la calle, como ya se perciben las encuestas, que ya no se cree en nada de lo que dice esta gente, de que por mucho perdón que pidan, lo que tienen que hacer es devolver lo que han robado, dimitir y dejar este país en manos de la gente decente que ya es hora. Pablo, ¿la gente decente es Podemos o, mejor dicho, es Pablo Iglesias? Porque Podemos, a partir de hoy ya, definitivamente es Pablo Iglesias. La gente decente es mucho más que Podemos, mucho más que Pablo, mucho más que yo. La gente decente es la que trabaja todos los días en este país, la que lo cultiva, la que fabrica los productos, la que proporciona los servicios, la que lleva a los hospitales y las escuelas, esa es la gente decente, la gente que no se aprovecha de lo que es de todos para enriquecerse personalmente y en Podemos entendemos que esa es la gente que tiene que gobernar. Podemos, Pablo, yo o cualquiera de nuestras caras visibles, somos simplemente una herramienta para que eso pase. Hemos conocido hoy los resultados de la Asamblea de Podemos, no de este fin de semana, sino de la anterior. ¿Es usted el gran perdedor de esa Asamblea, Pablo? No, nadie ha perdido en esta Asamblea. Se han presentado más de 200 documentos en los tres ejes ético, político y organizativo y ha habido una propuesta en los tres ejes que se llama Claro que Podemos, que es la que ha obtenido el apoyo mayoritario por parte de las bases de Podemos, pero eso no significa que las restantes 200 propuestas sean perdedoras. Las ideas que estas propuestas han puesto encima de la mesa no van a caer en saco roto, forman parte de la pluralidad que en Podemos abrazamos y es bienvenida y se irán formando parte del movimiento y del debate en los próximos meses y en el futuro. Hay algo que escuchamos últimamente cada vez que hablamos con un miembro de Podemos o cada vez que asistimos a alguno de sus actos, que es ganar y ganar, el momento es ahora. Y ayer volvimos a verlo con Jordi Évole. Le voy a poner un pequeño fragmento y lo comentamos. Nosotros no estamos aquí para ser una minoría, estamos aquí para intentar cambiar el país y en esa tarea de cambio no sobra nadie. Salía una encuesta que decía que el 17% de los votantes de Podemos habían votado antes al Partido Popular. Pues muy bien, nosotros no le vamos a pedir el carné a nadie. Yo sé que uno de los mayores peligros que puede haber es que después de cuatro años de ver a Pablo Iglesias en el Parlamento me vean como uno más. Y eso no lo podemos consentir. Nosotros estamos aquí para cambiar el país y sabemos que hay una oportunidad, que no sabemos si esa oportunidad puede durar un año y medio o puede durar cinco años, pero esa oportunidad no va a estar abierta siempre. Ahí tenemos que ser muy habilidosos a la hora de demostrar que no somos como ellos, que nosotros no estamos aquí para decir ahora cuatro años de diputado, ahora cuatro años de no sé qué, ahora que no, que no, que es ahora y que vamos a por todas. Estamos en una fase de posibilidad de acceso al poder político. Hay mucha gente que se preguntará, ¿pero después de tener el poder político lo vais a saber hacer? Es como, claro que sí, y lo vamos a hacer mucho mejor. Pero hasta que no nos deis el poder político nos lo vamos a poder demostrar. En el momento en el que mínimamente nos parezcamos a la casta estamos muertos. Por eso lo de las municipales también. ¿Tú crees que a mí no me preocupa el hecho de que de repente se te huele un golfo y tengas una noticia en la que dicen en el pueblo no sé qué, son iguales que...? Pero eso es un riesgo que vas a correr siempre. Es verdad. Siempre. Pero ahora, a mi juicio, en mi opinión, no nos lo podemos permitir. Presentarse en ocho mil y pico municipios implica que a lo mejor eso puede ser algo que obstaculice lo fundamental, que es ganar las elecciones generales. Ganar y ganar, ganar para ganar las elecciones generales. Y yo le pregunto, detrás de reforzar la posición de Pablo Iglesias como líder, ¿Podemos es un partido preparado para gobernar? Sin duda, por el mismo motivo que mencionaba antes, Podemos es la gente de este país. La gente de este país está sobradamente preparada para gobernarlo. Los que han demostrado que no están preparados, llevándonos a la peor crisis que se recuerda, han sido los que están gobernando en este momento. Creo que a nadie le cabe duda que la gente que saca adelante un hospital no es la ministra de Sanidad con su jaguar olvidado en el garaje, sino que son los médicos y los gerentes de los hospitales y las enfermeras. Y otro tanto pasa con la educación y con la producción de este país. Por supuesto que Podemos puede gobernar este país muchísimo mejor que los partidos de la casta por la sencilla razón de que Podemos es la gente y la gente es la que saca adelante este país todos los días del año. Pero Pablo, a ver si usted se define, ¿desde la izquierda o desde la derecha? Porque últimamente no sabemos qué es Podemos. De la gente ya lo sabemos. Un partido del pueblo, eso lo sabemos. Pero ¿de izquierdas o de derechas? Bueno, desde mi punto de vista, ambas etiquetas son simplificadoras. Es verdad que se puede asociar una serie de medidas con cada una de ellas y una serie de ideologías, pero lo que planteamos desde Podemos va más allá. Como comentaba antes Pablo, las encuestas dicen que gente que había votado antes al Partido Popular está viendo en Podemos la manera de cambiar este país. Y eso es sencillamente porque lo que planteamos no lo hemos inventado, no es algo nuevo, es lo que la gente sabe que hay que hacer. Es puro sentido común. Más allá del sentido común popular, podemos etiquetar cada una de las propuestas si nos apetece, pero desde mi punto de vista no añade ningún dato nuevo al debate. Bueno, pues le invito otro día por aquí, hablamos de la ideología y hacemos esta entrevista un poco más larga, sin que Esperanza Aguirre nos atropelle. Pablo Echenique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Enseguida.